Los primeros serán los últimos, creo, no deberías de saberlo Les ha cundido el pánico, eh, pero bien cundido Manibra de estampamiento finalizada Pero hay tontos viéndose para el bunker Tenemos tienda, si sacamos pasta ya sabéis Eh, para sacar pasta, tú sabes lo que podríamos hacer Coge el bounty ese que hay ahí, me lo voy a cuidar ¿Qué bounty? Voy a dejar una mina puesta ahí en el pie de la casa Yo no compré autorrevivir, creo que te digo, así de primera Yo el primer día rápido por la arma Por eso, por eso, el autorrevivir, ¿pa qué? Si matamos un zopi ya está hecho Por eso Casi que es más rentable pillarse un ataque aéreo por si viendo un zopi que hay ametrallado Objetivo de recompensa identificado Tienes permiso para atacar Hostia, qué guay Un... Un trofi Eh... Tango Me ha parecido oír pasos a mi alrededor Me ha asustado, eh Bien, parece ese captivicio de hoy se ha portado, de momento Joder, dos partidas, cero sustos Esto es un progreso, eh Bien Es que de verdad, van a matar a alguien, eh 4 y 3, 7 y 2, 9 y el pico 10 Tenemos par más Bien, a ver, entienda a nuestra casa, chicos Mía, cómo caen los racimos ahí, que parecen visiles Eh, me ha caído un zopi cerca Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Me estás tirando gas, me tiras Y el puto clono me roba la kill Pero, pero si le tenía ya reventado Yo te intento ayudar, brother La próxima vez no te intento ayudar Pero qué vergüenza Madre mía, el trabajo en equipo Qué asco, eh ¿Qué quieres que comprar con esto? ¿Me pillo un ua? ¿Un ua pa qué? Píllate un ua Píllate un ua Hostias, hostias Píllate un ua Era un friki y se va sin escudos Bien Lo han matado Lo han matado los aviones por tanto Mientras iba corriendo Le he dejado sin escudos Y se ha encontrado con otro equipo Lo han matado Hostia, lo que viene por aviones Eh, chavales, vamos Estamos dentro de zona Yo tengo caja de balas ¿En mi casa zombi? No hay zombi Vienen zombi, vienen zombi Mirad la UAV Venid a mi casa, que tengo minas Y las pongo aquí en el suelo Lo que pasa es que cuando nos tiran el PM Se nos van a ir la mierda las minas Pero si no lo tiran Yo no sé si tengo una caja de balas La tengo yo, la tengo, la tengo La tiro, venga Vale, me cazan a mí Tiro caja de placa, eh Vale A ver, el tiroteo Hostia, hay una fiesta por los aviones Guapa, eh Que viene una corona por fuera Se la han comido Se la han comido la corona Soldado enemigo en camino Ha gritao un hombre ahí Ha caído V, enemigo encima Sí, sí El lobby del zombi ha hecho Muy buena transcripción, eh Ha hecho La han matado Sí, sí, sí Tengo amenazado No, no, si da igual Si da igual De cualquier lado Por el trasso Lo bueno de las minas Es que una vez que nos tiran el PM Tiramos minas Vale, desde aviones El friki disparante Semidestruido En ese avión ¿Pero de verdad quieres más? Si casi no tienes que hacer Ni placas, idiota Mira, le ataca un zombi Es eso más, tío Sin placas ¿Puerta quién? Yo, perdón Dime el tren Sí, el que te puede venir malo, eh Eh, pero ¿Nos podemos ir con el tren Y meternos en el borde de zona? ¡Uy, está así loteada! Al tren ¡Escopeta en mano! ¡Vamos! Ya hemos triunfado ¡Wow, wow! ¡Egratis, la tiro! ¡Ey, ey, ey! ¡Que me dispara un sniper del fuerte, gilipollas! ¿No gusta disparar o comer balas? Me meto en el vagón central Atentos, por la izquierda Viene un squad por aviones Nos vienen tres hacia el tren Tocados y frenados ¡Eh, zombi! ¡Zombi! ¡Lo mata, mele! ¡Lo mata, mele! ¡Habéis perdido a los rastreadores enemigos! ¡Lo mata al zombio, mele! Vale, vienen más, vienen más Vale, uno batido intentaba abordar el tren Sí, revive, revive, ya cubro ¡Coño! ¡Vale, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he rematado! No han podido abordar el tren Pero, si estoy reventado, no tengo ni una placa Tranquilo, hermoso Tranquilo, pa' que En la placa no hace falta Toma eso Ahí, ahí tienes A ver Está reventado Y no tiene una placa Mira, podemos bajar en el promen Mira, nos bajamos aquí En el borde ¿Qué hay en tienda? Voy a bajar para un momento De una alcoyante ¡Vente cronos! No, 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 no Madre mía, que un guapo Madre mía, el tren del amor ¡Chuchu! ¿Te imaginas que lo intentan abordar Y encima les pongo las minas? ¡Bum! Madre mía, que bonito puede ser Que intenten subir ¡Bum! ¡Uy, que venga en el coche! La Peña no tiene ni una tarjeta de búnker, eh ¡Hostia, que se cierra aquí! ¡Mira el Phantasmus, perfecto! Phantasmus atienda Hemos trufado No veo a nadie en la montaña, eh Bueno, así tenemos una partida más tranquilita Al menos de momento ¡Sí, sí, por favor! ¡Qué estrés! Me voy a quedar calvo con este juego, tú Oye, lo de pegarle me la razón bien, ¿verdad, eh? De una culata Lo he mandado al carajo ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Miller! ¡Gracias, Marvin, hermosos! Si le consigues meter una rafaganta Si no apuntas, a golpes Y se mueren, se mueren No, no, a partir de ahora La que se me asiste una, lo hago ¡Bum, bum! Vale, las dos minas recuperadas ¡Hostia, las balas yo vi un poquito mal, eh! ¡Eh, eh! ¿Quién ha comprado? ¡Ha reventado, ha reventado! ¡Lanzando aturdidora! No le veo, eh Yo tampoco ¡Ve a su compi! Ese, ese ya no viene a lejos Aquí Detrás de la... Aquí hay una pistola ¿Qué vas? ¡Aturdido, aturdido! Bueno, eliminado aquí Buena Aún quedáis 50 He tirado una aturdidora No he aturdido, repito No he aturdido ¿No he aturdido? ¡Tengo compi! ¿Qué te he dicho? ¿Rematado? Tengo la sensación de que la gente se muere más rápido Ahí está el otro Ahí está el otro ¡Ha matido! Tenía gusto revivir Cuidado que había zombis viniendo, eh Pongo balas, pongo balas Es que si tiene esta altura Se parece que se mueren más rápido Porque les metes un mochazo Y se van a la mierda No, no, no Aquí hay dos cajas de balas, eh ¡Viene zombi, viene zombi, viene zombi! ¡Sargeto! ¡No, no, 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 no El crono, a irakon, no Si el flaco en la chimenea ha tocado Aún una bala se ha quedado ¿Dónde nos ponemos, chico? Arriba, 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 arriba En la casa Aquí a campo abierto estamos genial para defendernos los tres Incluso aquí en la altura de las roquitas Cualquier zombi que nos venga le podemos matar Aprovechar para comprar ataques aéreos Yo solamente tiraba UAV de vez en cuando Tira una UAV Y me pido un ataque ahí ¿Eh? Marca un nota aquí Arriba Puede estar perfectamente subido aquí en el medio de la estatua Escondido ¡Quién me mata! Se va una bala, se va una bala ¡Zombi, zombi, zombi! Bueno, Alberto ¡Zombi cerca, eh! Bueno, bueno, muero por detrás No, no, y aparte zombi Por verde viene, eh Madre mía, como me ha puesto tú Ha batido Muerto Acordad que hay más que pueden tener fantasmitas, eh Zombi, zombi acercándose De todas maneras Vamos a buscar una posición Porque vosotros no habéis cogido minas, ¿verdad? Hay mochila ahí, eh Porque mirad Para la próxima Si cogemos los tres minas Mira, yo hago así Tiro aquí una Yo tiro aquí otra Tú tiras otra Tú tiras otra Hacemos un círculo de minas Yo tengo cremos Yo tengo cremos ¡Viene, viene, zombi! ¡Viene, zombi! Muerto ¿Está ahí matado? Caja de blindaje Hacemos acopio aquí de municiones y placas Ahí no tengo placas Así que la tiro ya ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Por qué? Uno que viene por verde Por verde Por verde lo matalo Matalo, matame aquí ¿Hay que matar a Ránima? Sí, sí, sí Estamos matando aquí tanta gente Que van a venir muchos zombis Claro, y quedan pocos zombis vivos Si a más zombis matemos Más fácil lo tenemos por el final Comprarse una máscara de acá, eh Que parece una tontería, pero Lutarla es difícil Tire la caja de placas Si, es que quiero que lo explotaran a tiro Aquí hay otra caja Ah, claro, sí Usad las térmicas para buscar gente, eh Yo no llevo térmica ahora mismo Llevo térmica tampoco Ah, vale, ya lo voy a ir Eh, es que acaba de coger una jeringa aquí Sí, eso parece que sí Atentos, que no salga por aquí ¿Liquidación? Sí, eh, pues yo hice tirador de la orbital, eh Tiro orbital, ataque aéreo Que son gratis Vale, orbital tirado Tenemos tres En una casa encerrados Un pavo antes de subir Sí, chicos, mirad los malos Pobre m Sí, esos están dentro de la casa Eh, si, 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 si me compro más cosas Se van cayendo los... Eh, eh, eh Acordaos, puede haber gente más cerca Aquí abajo hay gente Si no tienes ese ataque aéreo Me cargo yo aquí una espada entera, hermoso A venir aquí, uno batido Eliminado Me dan, me dan Quedáis 25 Abatido, abatido Seguiré aprovechando la liquidación para poner ataques, eh Sí, sí, si Que caigan aquí al suelo Ataque racimo aliado en camino No estamos pasando, eh Tres, tres, solo Se borra, se borra el ataque No, no, no lo compréis mucho, pero Ir gastando, ir gastando Dos ahí fuera El problema son los zombies, eh ¿Zombies por ahí saltando? Ah, eh, uno, uno se ha vuelto humano Tiro caja de balas, eh Tienen que subir todos ¡Vamos! Para caídas cayendo aquí en esta casa Pues ahí van a atacar esos gilipollas Aquí Fenix 3, recibido Ataque en camino No hemos acertado Te vamos detrás, eh Sí, me preocupa una squad que había por la izquierda, eh Sí, una guay Aquí detrás, detrás Uno eliminado Creo que hay más gente, eh Creo que hay más gente Está de equipo, está de equipo Sí, está de equipo Pero he visto algo ahí Sí, hay otro ahí, otro ahí No, hay los 40 metros ¿Viene uno? ¿Viene uno? ¿Viene uno por aquí? ¿O en paracaídas? ¿O andando? Andando Marca abajo, eh No me ha aturdido, eh Vale, he aturdido bajo tuya El zombie, el zombie, el zombie, el zombie ha cogido a Heringa ¿Al detrás? ¿Zombie? Un mano, un mano cayendo Me hace combina 60, eh No le veo, no le veo Ahí también Hay mucha gente, chicos Me mata, me mata Ponte a ti No pasa nada, te compro, te compro ¡Comijo el camino! ¡Muerto! Empezar a usar racismo y de todo, a todos los que veáis, eh Tiros, cajas y demás, ahí juguendo Una locura, tío Vale, nos vienen por fuera de zona, por detrás Hay mucha gente fuera ¿Tú os aquí abajo un equipo? ¡Sombie! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Partido! Un enemigo desciende sobre la zona ¡Sombie! 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 ¡Ataque aéreo los debajo! ¡Dos zombies muertos! ¡Triple! ¡Baja! ¡Bajo! ¡Triple! ¡Baja! ¡Bajo! ¡Todos muertos! Hay más equipos Otro muerto Dejo municiones por el camino, caen humanos Estoy casi sin balas eh, tiro caja Lo he marcado Ha batido, ha batido Mucha gente tosiendo Ha batido, ha batido, han muerto Si, si, han matado a alguien y un zombie Abajo, 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 enfrente, abajo, enfrente Ahí está detrás, zombie, detrás Creo que, creo que le he matado No, no le he matado, no le he matado Si, son Marios Puto gas Está muerto Otro zombie muerto Cuidao, cuidado Humano ahí Dispare, espere, 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 que le mata Que le mata Hay, 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 en abajo la carretera En la carretera, hay, hay, hay Marcos Marta Roja Muerto ese, muerto ese Nadie tira, te debajo No, tira abajo, aquí abajo hijo de puta No No, sigas en abajo, sigas en Los ataques, los ataques, hay que usarlos eh Buen trabajo, creo que hemos acertado Consume los restos de los puertos para recuperar tu humanidad No, tío Aguanta, Krohn, aguanta Tengo una jeringa Tengo una jeringa Hijo de puta Te la ha quitado Aguanta, aguanta, aguanta Se lo comen, se lo comen Se lo comen, se lo comen Me comen, me comen a mi los zombies Aguanta tu sargento Vamos Que partidaza Dios santo de mi vida Exterminio de zombies Vaya partida, tío ¿Cuántos hemos matado? Tío, ya había un momento que me he quedado Muerto en el suelo No iban a por ti, ya Ya, abatido Y nadie me veía, tío Te imaginas que la ganó así Madre mía 24 personas No, a mi rata cazada ¿Qué hacks está utilizando, bro, para instalarme? Es que sí A mi me los paso antes Cuarenta mil, madre mía Por favor, por favor, por favor, por favor